Porque la energía madera es una energía que está relacionada directamente con el hígado y que está ligada estrechamente con la primavera y con la subida de la energía que trae la primavera. No es para Fernalia aquello de la primavera la sangre altera. Es una energía de naturaleza ligera. En lo que concierne al carácter humano, sus atributos positivos son la paciencia, el orden y la tendencia a tener buen corazón. Esta energía provee una gran fuerza directa hacia el cumplimiento de las ideas y de la creatividad social. La desarmonía en el elemento madera engendra impaciencia y comportamiento rígido. Constituye el terreno propicio para la aparición de la cólera y la agresividad. Las personas con energía madera tienen una fuerte tendencia a ejercer un control excesivo que se manifiesta en un comportamiento físico y en un comportamiento emocional. Pero también hay hábitos puramente físicos que tienen que ver con esta energía. Por ejemplo, son personas que suelen apretar los dientes y que suelen tener los músculos rígidos, que a veces tienen problemas oculares, que tienen tendencia a ir muy derechos y con sus gestos de un modo duro cruzan los brazos sobre el pecho. Están así como con los puños apretados. Tienen una postura en general que podemos interpretar como de desconfianza. Con respecto a la comunicación, podríamos decir que tienen tendencia a hablar en alto, que sus movimientos son demasiado violentos, que no les gusta ni el retraso ni la falta de organización en los demás, que padecen de migrañas, dolores en las articulaciones, en las rodillas, en los codos, en las muñecas y no sé si mucho más, Elena Corrales. Bueno, yo te voy a decir que ha hecho una descripción casi total. Yo voy a hacer un recorrido breve que el otro día no hicimos respecto a cómo podemos ver en el plano físico también esos desequilibrios en el hígado y en la vesícula biliar. Uno de los aspectos que podemos ver es tendencia a que se nos encarne la uña en el dedo gordo del pie. Tú sabes, Mariló, como hay mucha gente que en el dedo gordo del pie la uña se le mete en la carne y demás que es de los zapatos. Bueno, pues cuando esa uña se incurva y se mete hacia adentro, nos dice que el hígado está bastante endurecido y como hablaremos luego que el consumo de alimentos de naturaleza ya, como son las carnes, las grasas saturadas, las grasas muy saladas, va a estar provocando el que esa uña se meta. Entonces, podemos nosotros simplemente saber que tenemos tendencia a tener brotes de mal genio, sabes, carácter un poquito impulsivo, ¿no? Y ese uñero que nos está ahí dando guerra. Bueno, pues si tenemos eso así, vamos a tener que aflojar en la comida con las puertas que voy a dar más tarde porque nos está indicando que el hígado está bloqueado y por eso tenemos esos accesos de cólera o esos prontos de genio o esa impaciencia o esa tensión. Si vamos subiendo por las piernas, porque estoy viendo el recorrido de los meridianos, de hígado y vesícula biliar, el funcionamiento armonioso del hígado y la vesícula rigen el retorno venoso. Entonces, todas aquellas personas que tienen varices o que tienen venitas, de las que se llaman telengiectasias, ¿sabes? Unas venitas chiquititas como arañas vasculares, tendrían, diríamos, un estancamiento de la energía en lo que es el hígado y la vesícula biliar y se manifestaría en un retorno venoso deficiente que también está muy ligado a cuando aparece la celulitis, ¿eh? Tenemos como, diríamos, mala circulación de retorno. Luego, esos meridianos estarían pasando a la altura de los costadillos, de los hipocondrios y así hay gente que a veces nota, efectivamente, que le duele el costado, ¿no? Bueno, pues aunque el hígado y la vesícula biliar están en el lado derecho del cuerpo, también podríamos tener ese dolor en el hipocondrio igual en el lado derecho que en el izquierdo. Bien, pero si vamos ascendiendo, nos vamos a encontrar con las cervicales. Muchísima gente te dice que tiene tensión cervical, que es un problema postural porque trabaja en un ordenador o porque está todo el tiempo sin levantarse, pues lo que sea, en una cajera de un supermercado. Gente que te dice que es por la postura. Bueno, pues tenemos que saber que el meridiano, el circuito de vesícula biliar, está íntimamente, diríamos, relacionado con la séptima cervical, con todas las cervicales. Entonces, siempre que tenemos tensión cervical, además de que estemos forzando la postura, que indudablemente nos puede estar, diríamos, creando, diríamos, sobrecarga, estamos comiendo inadecuadamente para lo que nuestro hígado y nuestra vesícula pueden. Y esto es tan importante como que uno puede seguir en el mismo puesto de trabajo y darse cuenta de que esa tensión ha desaparecido. Si seguimos subiendo hacia la cabeza, el meridiano de vesícula biliar recorre toda la cabeza como si fuese un arado. Cuando hablo del meridiano, estoy refiriéndome al circuito energético que anima el funcionamiento de ese órgano. Bueno, pues tenemos que decir a nuestros amigos, a los oyentes, que prácticamente en todos los casos, y cuando digo prácticamente es porque puede haber alguna excepción de un tumor cerebral, los dolores de cabeza, las cefaleas, las migrañas, las semicráneas, todo lo que me lo queráis decir de una forma o de otra, están relacionadas con un mal funcionamiento de la vesícula biliar. Pero puede que uno a la hora de digerir no note síntomas de que esto me sienta mal o de que esto no lo puedo digerir, solo que se me pone un dolor de cabeza. Y como el hígado rige los ojos, muchas veces ese dolor de cabeza está ligado a una fotofobia, es decir, a una sensibilidad a la luz que nos obliga a bajar la persiana, meternos en la cama y ponernos a oscuras. Y entonces como que se nos pasa un poco la jaquica, ¿no? Y por último, terminando ya en los ojos, nos encontraríamos que la presencia importante de esas antiestéticas patas de gallo que tenemos pues las mujeres y también los hombres... No sé por qué antiestéticas, a mí no me gusta antiestéticas. A mí tampoco, pero la gente se las intenta arreglar aquí en raíz. Ah, a mí que son preciosas las patas de gallo. Es decir, estamos comiendo algunas cosas que crean un poquito, que tensionan esos circuitos, para entendernos, ¿no? Entonces, en cuanto a las articulaciones, explicar que todos los problemas articulares estarían ligados con el hígado, pero particularmente los problemas de menisco, los problemas de la rodilla, si los tratas solamente en el plano articular y no vas al hígado, que es el que está provocando el desequilibrio, lo que haces es solo pariativo. Y los problemas del hombro también, cuando la gente se queja mucho de la articulación del hombro. Entonces, esto es importante que los oyentes lo sepan, porque muchas veces tú sabes que uno va al médico, vas al traumatólogo o al reumatólogo, te hacen ahí todas las pruebas, te hacen cosas, te hacen artroscopias, pero si tus hábitos alimenticios no son correctos y tu hígado está bloqueado, bueno, pues vuelve a haber recidivas, ese problema de menisco no acaba de ponerse nunca bien y sí que creo que vale la pena tener en cuenta. Hemos dicho el retorno venoso, hemos dicho el problema de las cervicales, los dolores de cabeza, las rodillas y los hombros, que son unas cuantas cositas en el plano, diríamos, de la consulta médica, ¿no? Que estarían todos ligados a que cuando tenemos problemas ahí, estamos comiendo. Demasiada carne, demasiados embutidos, demasiadas cosas que tienen grasa frita, como los churros, o como la bollería que tiene el grasa en el horno, o cosas demasiado saladas, y esto va a inhibir el funcionamiento del hígado y va a provocar un endurecimiento de este órgano. ¿Te acuerdas que el otro día decíamos que el hígado era un órgano blandito, ¿no? Sí. Bueno, y entonces va a crear tensión emocional, como he dicho antes, porque va a ser gente un poco bloqueada, ¿no? Pero también va a crear tensión física, que es cuando hablábamos de la tensión muscular, del agarrotamiento, ¿eh?, y bloqueo. Entonces, claro, como ya estamos viendo la relación que hay directa entre lo físico y lo emocional, pues claro que eso va a provocar muchísimos bloqueos a la hora de poder expresar las emociones, de poder... Y claro, ¿cómo se expresa? Mediante el grito, claro, mediante, diríamos, la violencia física, claro, pero la emoción se tiene que manifestar quizás, como es de Bésares, a través del canto, del susurro, de la caricia, yo qué sé, diríamos, de unas manifestaciones quizás menos bruscas, ¿no? Ya. Oye, Elena, el hígado, o una de las principales funciones del hígado, me parece entender que es la de liberar los azúcares, ¿verdad? Sí, sí, y te voy a explicar un poquito, mira, si yo estoy comiendo alimentos que vamos a explicar a continuación, que son los que favorecen, y hace falta hacer como un poquito de profundización en algunos que van a ser terapéuticos para el hígado o medicinales, ¿eh? Bueno, pues cuando uno come esos alimentos que hemos dicho antes tan pesados, hemos dicho por los fritos, los embutidos, la bollería, bueno, pues entonces no va a poder ese hígado liberar, diríamos, esa energía o ese azúcar, vamos a ver, y entonces van a empezar a haber problemas muy ligados a una irritabilidad extrema y a veces a unas situaciones que provocan verdadera ansiedad. Sí. Mira, entonces, yo si quieres, pasamos a hacer una valoración de los alimentos... ...que pueden interesar tomar y los que no. Sí, y quiero empezar por algo que es llamativo. Hay mucha gente que le gusta el vino. Y te dicen, chicas, que una comida sin vino es como un día sin sol. Es esto. Es que el vino ayuda a hacer la digestión. Muchos mayores, ancianos, dicen, es que un traguito de vino ayuda a hacer la digestión. Incluso algunos de nosotros, a mí particularmente en la infancia, me daban un vasito de vino, pequeñito, pero porque el vino se consideraba como algo bueno. Entonces, y luego salen por ahí algunas noticias que dicen que es malo. Entonces vamos a hablar un poquitín de la fermentación en relación con el hígado, porque es muy importante. Claro, porque, vamos a ver, el hígado es la fermentación de la fruta, al final. El alcohol, sí. Y por lo tanto, el azúcar. Sí. Y entonces vamos a explicar la cosita. Mira, el hígado tiene que ver con alimentos de sabor ácido. Y así hay gente que le encanta el tomate. Hay gente que se bebe el vinagre de la ensalada, después de haberse comido la lechuga y todo, se toma literalmente bebiendo el caldito de la ensalada. Hay gente que le encantan las cebolletas, los pepinillos. Hay gente que le gusta muchísimo el zumo de limón, el zumo de naranja. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre con esos alimentos ácidos? Bueno, pues que los alimentos de sabor ácido tonifican al hígado. Y así, cuando una persona come mucha grasa o mucha carne o alimentos muy llán, necesita ese ácido, pues como para, igual que en ese anuncio de la televisión que dice que es un lavavajillas al limón y sale allí una gotita de lavavajillas y la grasa como que se esparce, ¿no? Bueno, dice porque el limón disuelve la grasa, pues igual, igual, cuando uno come una merluza rebozada, siempre le pone un chorrito de limón por encima, pues porque el limón, que es un, diríamos, un elemento de sabor ácido, haría un efecto de favorecer la digestión de la grasa. Es decir, como que los alimentos ácidos van a ser como saludables para el hígado. Va a hacer falta en la comida un toque de ácido. Y entonces el sabor ácido, aparte del de algunas frutas, nos lo da la fermentación. Y ahí está la fermentación láctica, que es la de los lactobacilos, de la que tenemos que hablar, pues hoy todo lo que dé tiempo y si no, otro día, Mariló. Luego está la fermentación acética, que es la del vinagre. Y eso tenemos que explicar que es una fermentación demasiado fuerte. Y fíjate si es fuerte que uno se puede beber un vaso de vino, pero no un vaso de vinagre. Es decir, el vinagre se produce cuando el vino se ha fermentado. Luego la fermentación acética, que es la del vinagre, la tendremos que valorar con mucha moderación, porque uno de vinagre se puede tomar unas gotitas, un chorrito de vinagre, pero nunca un vaso. ¿Y qué está pasando cuando te apetece un vaso? Bueno, pues cuando uno... O sea, si un vaso es excesivo, por ejemplo, cuando quieres beber lo que sobra. Claro, cuando uno necesita tomarse todo el caldo de la ensalada, beber cantidad de vinagre, o sea, tomar muchos pepinillos, está comiendo una alimentación tan llan, tan rica en grasa... O sea, tan masculina... Sí, está tan... Tan densa... Claro, está tan saturado el hígado que requiere ese ácido como para aflojar. Y muchas veces la adición por el alcohol... Y ahora hablo de una adición, no hablo de beber un vasito de vino en las comidas, ¿eh? La gente que dice, oye, es que estoy enganchado al alcohol. Bueno, pues cuanto más yo como... Imagínate, pues costillas de cordero a la parrilla, a la brasa, ¿eh? O carne a la brasa, o solomillo, o carne esas que hay, a la piedra, todo lo que... Vino, vino, vino al canto. Claro, vamos a decir, a cordero al horno, cochinillo al horno... Bueno, son unos... Rivera del Duero. Ya lo tienes, claro, ¿verdad? Claro. Claro, pero entonces imagínate que el malo de la película, en nuestras sociedades, es el alcohol. Es decir, el alcohol es malo para el hígado. El alcohol es la consecuencia de comer los huevos fritos, la longaniza, la chistorra, hemos dicho el cordero asao. Esos son los alimentos que bloquean al hígado. Y entonces el vino lo que haría es como aflojar un poquito, permitir que eso te baje. Que es cuando la gente te dice, es que tomo un traguito de vino y me ayuda a hacer la digestión. Y por eso cuando uno es vegetariano, cuando uno come unas verduritas, o un poco de cuscús, o un poco de espaguetis, pues no le entra a uno una botella de vino. Bueno, claro, entonces tenemos que valorar que si el vino, como tú decías, es la fruta fermentada, algunos dirían, mi vida de los dioses, ¿no? Somos una cultura de vino, vamos a decir, ¿no? Comparado con otros pueblos. Yo entiendo que el consumo de un vasito de vino, pues puede ser hasta saludable, lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero cuando la persona que nos está escuchando ahora tiene necesidad de tomar demasiada cantidad de vino, ya no estoy diciendo nada si es vinagre, porque hemos dicho que es más fuerte, ¿no? Tiene y debe de reducir el consumo de los alimentos pesados, porque los efectos del alcohol sobre el hígado son dañinos, claro. Claro. Vemos ahí un poco, ¿no? Sí, sí. Entonces, el elemento ácido ideal para el hígado sería el de la fermentación láctica. Y vamos a explicar ahora un poquito eso, si te parece. Sí, sí, adelante. Cuando se nos habla en los medios, en la televisión, ¿no? De la fermentación láctica se habla del yogur y todo el mundo habla de los lactobacilos, ¿no? Bueno, entonces, cuando se fermenta la leche, se produce... Así en Alemania y en Centro Europa es tradicional la col fermentada, que le llaman ellos el chukrut o el sauerkraut, que también se llama, ¿eh? Y en nuestra tierra, pues de esa fermentación láctica tenemos como menos tradición, pero en la cultura oriental se ha fermentado así lácticamente también la soja y nos ha dado lo que es el miso y el tamari. La salsa de soja de los tantes chinos sería una legumbre con fermentación láctica, ¿eh? Y el miso que sería, pues como una pasta para hacer la sopa, o sea, como un condimento para la sopa, también tendría fermentación láctica. ¿Qué ventajas tienen esos alimentos fermentados lácticamente? Bueno, pues que además de que van a producir esas bacterias amigas de la zona intestinal, los lactobacilos, que nos están bien a anunciar todo el tiempo, ¿no? Nos van a dar ese ácido láctico, que es el que te pide el cuerpo, el del saborcito acidillo. Pero el ácido láctico es un ácido suave. No es como el alcohol, que es más fuerte, o como el ácido acético de vinagre, que es más fuerte todavía. Diríamos, no es dañino. Con ácido láctico no vamos a hacer descalcificación, pero con vinagre sí. Si tú pones a cocer cualquier cosa, unos huesos de ternera o unos huesos con un poquito de vinagre, se disuelve todo el calcio. ¿Me explico? Entonces, una persona que tiene esa tendencia a las tensiones, a toda la descripción que hemos hecho en el plano físico o en el emocional, debe de incluir alguna cosita en la comida que tenga ese toquecito ácido. Que pueden ser unas guatitas de limón, que puede ser un poco de col lactofermentada, ¿eh? Eso que también se llaman los pickles, o los pickles en inglés, ¿eh? Bueno, es muy fácil hacer esas verduras. Yo pienso que eso quizás de pie a otro programa, otro día, no lo sé, por cómo llevemos nosotros el plan de dar hoy la receta que nos quedó pendiente la semana pasada. A ver si la damos. Bueno, por eso te digo, porque enseñar a hacer verduras lactofermentadas en casa es facilísimo, y entonces tendríamos un incremento de vitamina C, bueno, la verdura se enriquece mucho en la fermentación, y para el hígado es más saludable comer verdura con fermentación láctica que comer leche con fermentación láctica. Porque de los lácteos que hablamos largo y tendido un día, bueno, pues además de que tendríamos en el yogur los lactobacilos, el ácido láctico y todo eso, tendríamos, bueno, pues los otros aspectos que nos hacían a la leche no como un alimento de primer orden, para entendernos, ¿no? Entonces, una vez que sabemos que el ácido es necesario para aflojar el hígado, tenemos que saber luego que los alimentos que lo armonizan, que lo ponen, pues como decías tú antes, ¿no? Paciencia, sentido del orden, como un buen corazón, como bienestar, ¿verdad? Y ese punto como de crecer, que yo te decía de expandirse, de diversificarse en la actividad, porque has hecho un relato muy bonito cuando hablabas de la materialización, ¿eh? Ahí están las verduras de hoja verde, como pueden ser, pues los puerros, las cebolletas, el apio, la colchina, que la colchina es una, como una, parecido como a las endivias, es decir, si ahora pensamos cómo crece un puerro, crece vertical hacia arriba, las cebolletas frescas también, el apio también, entonces todas las verduras que tienen un crecimiento vertical, pero no expandido, por ejemplo, como en las acelgas, ¿eh? Las acelgas ya van a tener que ver con la energía del corazón y de la circulación, ¿eh? Las, por ejemplo, las espinacas también son de color verde, pero también son muy frondosas, entonces esas verduras también van a aflojar al hígado, pero van a ser ya todavía más yin, ¿eh? Van a aflojar más todavía, entonces podríamos hacer un plato de primavera, que es unos puerros al vapor con una salsita vinagreta, donde pondrías un poquito de aceite de oliva y un poquito de limón, ese sería un plato como para serenar ese exceso de naturaleza que podemos tener cuando el hígado está muy endurecido, ¿no? Dime, dime. No, te escucho. Mira, entre las verduras, entonces hemos dicho, esas que crecen para arriba. De las cocciones, básicamente, la cocción al vapor sería la cocción de la primavera, o sea que no deberíamos de hacer estofados con las verduras, horneados, rebozados, fritos, porque ahora el momento de la energía del año nos indicaría ya comer algo al vapor o una ensalada hervida, como cuando tú puedes hacer esos puerros que te decía yo, que luego los dejas que se enfríen y haces un aliño, como de una vinagreta, a eso le vamos a llamar una ensalada hervida. Todavía la verdura no está cruda, porque el crudo lo vamos a dejar para el verano y para cuando haga más calor, pero ya estaríamos entrando en una forma de cocción muy suave, pues ¿para qué? Para que ese hígado que necesita esa energía que hemos dicho suavecita, pues no se bloquee. Elena, lo que pasa es que lo que estás planteando es que llega el verano y el calor, y entonces tú pides alimentos fríos, ¿no? Claro, pero si en verano ya comes ensalada. Claro, hay una compensación del yin y del yang. Entonces se me ocurre que podríamos entrar en las consideraciones que a ti te parezcan más oportunas con respecto al yin y al yang dentro de la energía madera. Algunos datos que te parezcan que son importantes que nosotros conozcamos con respecto a esta energía y a la atracción hacia un aspecto masculino o hacia un aspecto femenino, ¿no? Bueno, pues no te he entendido lo que quieres que te comente, Mariló. ¡Fenomenal! Repito, volvemos al principio, ¿vale? Sí. Bien. ¿Qué consideraciones debemos de tener en cuenta? O sea, ¿qué deberíamos saber acerca de la energía yin y la energía yang en la madera? Bueno, pues te digo, mira, el hígado, cuando entendemos que yin es expansión, que yin es lo que es más grande, más blando, ¿eh? El hígado es un órgano en ese sentido, ¿eh? En ese que estoy explicando ahora, yin es grande, voluminoso y más blando comparado con el riñón, por ejemplo. Y la energía cuando se expande es cuando hablamos de la fase yin. Entonces requiere alimentos menos consistentes y actividades más relacionadas con el exterior y con el movimiento y con la diversificación o con la expansión. Igual que una semilla cuando rompe la tierra, empieza a crecer, empieza a dar brotes, empieza a dar hojas, y tú ves ahí como que se hace más blando. Siempre una planta, diríamos, verde es más blandita que una semilla dura. Lo que sale de una luvia cuando tú la pones a germinar, se abre, se expande, ¿no? Y se ablanda. Entonces, en ese sentido, en lo que se refiere a la alimentación, tenemos que ir en una dirección de aflojar muchísimo en los alimentos pesados. Ese, en cuanto al punto de lo que yo... Es que no sé contestar correctamente a tu pregunta porque no acabo de saber lo que me preguntas, ¿no? Tenemos que ir yendo hacia algo más, yin, que culminaría en el solsticio de verano, pues cuando estamos en el máximo del calor y es cuando uno come ensaladas de frutas multicolores y de verduras y alimentos absolutamente crudos y fríos que te invitan a qué? Pues a la relajación, a la distensión, a las vacaciones, bueno, al relax, que es cuando la actividad, diríamos, disminuiría precisamente por la chicharrina, por el calor. Pero no sé si he llegado a donde tú me quedas. Bueno, en realidad, a lo que yo me estaba refiriendo es al lenguaje corporal, ¿no? Y con respecto a las personas que tienen esta energía madera, bueno, pues, ¿cuáles son las características yin o las características yang que tienen refiriéndose justamente a esta energía de la que estamos hablando esta noche, ¿no? Ya, ya, pues mira, cuando la persona tiene un carácter más yang puede contener muchísimo ese gesto de dureza, esas expresiones que tú decías, y hacer como unas explosiones. Esa persona que se va calentando, se va calentando, se va calentando, ¿sabes, no? Controla, controla, porque el autocontrol es como lo que caracteriza a los desequilibrios de la madera, ¿no? Entonces va como cargándose, 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 aguantando, y cuando explota, pues puede incluso llegar a la agresión o a la violencia. Esa es una manifestación de una persona que te dice, no, no, yo no salto hasta que me provocan, ¿no? Y en el yin, en la persona que es más yin, esas expresiones de cólera y de género y tal pueden ser, pues como un estado de ánimo que uno no lo controla. Y son personas como que les cuesta muchísimo más, pues poder contener esa irritabilidad. Ya. Sí. Y fíjate, el hígado puede ser un órgano que esté dominando al estómago, ¿eh? Y siendo un poquito el provocador de que luego el estómago esté débil. Entonces, el tener las uñas encarnadas en sí no indica tener una patología en el hígado, sino que el hígado está como endurecido, que estamos comiendo alimentos pesados, pero no en este momento que se te encarnan las uñas, sino como en tu herencia constitucional. Hay gente que tiene las uñas como para arriba, como sueltitas, y hay gente que las tiene como en garra, como metiditas hacia adentro, ¿no? Y eso suele tener que ver igual, y decir, mi madre también las tenía así o mi abuela también, ¿eh? Entonces, lo que tienes que ver hoy, cuando hemos estado explicando, cuando una persona tiene mal el hígado, si te parecías un poco la descripción que hemos hecho o no, ¿eh? Sí, ciertas características coinciden. Bueno, pues lo que tienes que ver entonces es que cuando yo he explicado que los alimentos terapéuticos del hígado son las verduras verdes, las cocciones ligeras, y lo que le daña más son los huevos, el chorizo, el jamón y aquello, pues va a mejorar muchísimo tu digestión. Si no es que no comes nunca de aquello, sino que reduces la cantidad y los días de la semana lo que lo comes, y vas más a comer alimentos más suaves. Sí, sí. Por ejemplo, mira, yo lo que es los lácteos todos tuve que apartarlos ya. Bueno, pero es que de eso ya hablamos en un programa hace más días, más tiempo, y tenemos que decir que era una cosa que se quedó allí corta en aquel programa, el cómo afecta negativamente al funcionamiento de la vesícula biliar, los lácteos. Hacemos las mujeres unos cálculos de colesterol en la vesícula, las piedritas, unas piedras que dice la gente, ¿no? Y muy mal funcionamiento en la vesícula biliar, y luego, como decíamos, pues patas de gallo muy marcadas, ¿eh? Sí, muy claramente. Y entonces, no he dicho antes, pero el dedito donde se ve el recorrido de vesícula biliar no es el dedo gordo del pie, sino el penúltimo dedo del pie, no el chiquitín del todo, sino el de al lado. Y muchas veces en ese dedo, pues tenemos como un moñito, como un callito. Dos, dos. Sí, entonces ese dedo es el de la vesícula, ¿eh? El segundo empezando por fuera. Entonces, cuanto más feo tengamos en el pie ese dedo, y más encarnada esté la uña y más fea esté la uña al dedo gordo, tanto más sucios, vamos a decir, o congestionados, tendríamos el hígado y la vesícula biliar, Marí, ¿eh? Sí, sí que me está coincidiendo. Bueno, pues tenemos que empezar. Ya los lácteos los has exprimido porque no podías, y ahora te he contado yo de las tortillitas y lo del embutido. Pues, cariño, que tenemos que comer unos alimentos, como dice Marilo, un poco más femeninos, porque para eso nuestra naturaleza, diríamos, es femenina. Y, pues, bueno, pues no solamente vas a comer verduras, comeremos también un poco de pasta, ¿eh?, un poco de cereal, y podemos comer, como no, algunas legumbres, como decimos siempre, pero ser, pues, menos generosos con lo que en mi tierra se llama la ración, ¿eh?, con la carne, con el chorizo, con eso, muy poquito, ¿eh? Vale. Pues muchísimas gracias. Marifel, gracias. A vosotras. Un besazo. Un abrazo muy fuerte para todos y seguir, que luego estamos a vuestra escucha, ¿eh? Un saludo para Lalia. Buenas noches. Lalin. Lalin, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Desde Sevilla, Carmen. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, muy bien. ¿Vosotras también, no? Nosotras bien, sí. Encantadísima. Oye, pues yo de femenina tela, porque a mí lo que me pide el cuerpo es precisamente todo eso que engorda. Las harinitas y los budines y las leches y los quesos. Pero, ¿qué pasa? Porque yo, desde que tuve el último niño, hace 12 años, tengo 10 kilos de más, que no hay forma de quitarlos. Pero, vamos, chicas, y el yin no puede ser por esto que te estoy diciendo. Y el yin tampoco, porque caro la carne y el embutido y tal y cual tampoco, de verdad que se me quitan las ganas de comer. Porque yo llevo todo este tiempo que os digo perpetuamente hambrienta. Soy una madre hambrienta y una esposa hambrienta con un molde mi demonio. Muchas veces, de forma que me tiro una semana con el hipocalórico este del filetito y el cafetito y aguantando horas y horas y horas con dolor de cabeza y sin comer. Porque a veces me despierto de madrugada y no me puedo dormir. Y en cuanto me tomo una paella el domingo, chicas, pues está todo perdido. Así es que, yo sé que milagros no se pueden hacer, pero a ver si Elena orienta un poco el tema este de las gorduras, porque es la época de crecer, ahora es primavera, porque engordar no hace falta nunca. Mañana, Elena, inciso, voy a hablar de un libro que tiene mucho que ver con la comida y el sustituto que la comida produce en la mayoría de nosotros, como es el afecto. Claro. O sea que mañana escucha el programa, ¿eh, Carmen? Y otra cosa quería decirte, que a ver si nos orienta un poco también con los bocadillos de los niños en el patio, porque para no ponerles embutidos y dulzahínas de esas, a ver qué le podríamos poner a los niños dichosos, porque más les gustan las cosas que más daño les hacen. A ver si ella nos dice algo. Elena, a ver esos niños dichosos, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, mira, la clave que tenemos que tener las madres con los hijos es que los niños tienen que comer en el plato. Lo que no pueden hacer es comer cualquier cosa en el plato y luego un gran bocadillo. Un tentempié tiene que ser una pieza de fruta ahora en primavera y en el caso de cuando estamos más en el invierno, pues una rebanada de pan con un poco de aceite untado por encima o con un poco de crema de cacahuetes o un puré de almendras. Pero tiene que ser como una tapita, como una poquita cosa, porque donde se debe de comer la comida que se come de cuchara es en el plato. Entonces, claro que los niños quieren llevar una palmera de chocolate grandísima, irse de casa sin desayunar y luego comerse un gran bollo, claro, o un gran bocadillo luego de embutido. Entonces, lo que tenemos que saber es que los bocadillos en ningún caso sustituyeron a una comida y como que no se concibe que un chiquito pueda estar en la escuela sin comer un gran bocata. Y no tiene que ser así, tiene que ser, me da igual un puñadito de nueces con un poco de pan, ves lo que estoy diciendo, ¿eh? Una pieza de fruta, pero deben de haber comido consistentemente en casa. Y eso ya implica desde el principio, cuando empiezan a ir a la escuela, ya el concepto que la madre tenga de lo que los chicos deben de comer. Yo te hablo porque yo soy madre, además de ser teórica, soy madre. Y entonces, claro, si me dices, ¿pero de qué les pongo? Pues cualquier cosa que tú vas a poner entre pan y pan, en nuestro momento de ahora, un niño con unas almendras y un trozo de pan al colegio y todos los demás niños llevan salchichón. Claro, pero es que eso ya es una cuestión educacional desde el principio. Pero mira, si no, si estos desayunan su pan integral, si estos es que son hermosos y comen como limas, estos desayunan y se van con todo tomado por la mañana. Bueno, pero si tú le vas a poner, imagínate que se pone un bocadillo de jamón. Bueno, pues se lo vas a poner más pequeñito. El bocadillo pequeñito siempre. Y además, como el pan es un alimento saludable y el jamón hay que comerlo en muy pequeña cantidad, pues con mucho pan y poco jamón. Y no al revés, eso es que sale el jamón como un volante, como una blonda, ¿no? Sí. Y el pan es pequeñito. Entonces, ¿no lo ves mal? ¿Un pequeño tan changuis de jamón pequeñito? Es que depende, depende de cómo sea el niño. Es que depende, no, entiéndeme, no digo de cómo sea de grande o de pequeño, de cómo sea su estado de salud. Ah, pues bueno, perfectamente. Yo te voy a contar, para mí, el que un, lo que pasa es que no va a comer jamón todos los días. Claro, pues eso. Claro, claro, pero te estoy diciendo, pues si un día le pones un poco de jamón y otro día le pones unas nueces con un poco de pan y otro día lleva una pera, bueno, pues al día siguiente le pones un poco de jamón, pero ya es variado. Lo que no va es todos los días con bocadillo de embutido. Sí, sí. Ves un poco la idea, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Carmen. Mariló, cariño, antes de que cuelgue quería decirte, ¿cuándo venís por Sevilla? A ver, ¿cuándo vamos por Sevilla? En junio, me parece, ¿no? Sí, en junio, efectivamente. Oye, y estás diciendo cosas que me suenan a Félix Gracia. ¿Lo conoces? Sí, claro. Ah, bueno, bueno. De hecho, esta semana hemos hablado con él porque queremos traerlo al programa. Ay, estupendo, estupendo. O sea, que la cosa está a punto. Muy bien, besos a todas. Y Natalia y a Marcia, os conozco de Sevilla. Ah, bien. Un beso. Un saludo, Carmen. Gracias, Carmen. Adiós. Buenas noches. Vamos a ver Islas Canarias. Rodrigo, buenas noches. Hola, buenas noches, Mariló. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mariló. Buenas noches, Eliana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Muy bien, gracias. Quiero darles la enhorabuena por el programa. De verdad que lo están haciendo muy bien. Y yo querría plantear una pregunta a Elena Correa. A ver, yo soy diabético. Antes que nada, la pregunta primera va a ser, ¿cuál es a su juicio la mejor alimentación, la alimentación más equilibrada para un diabético insulina dependiente? Bueno, después quiero preguntarle acerca de los beneficios de algunas cosas que yo como con muchísima, digamos, frecuencia. Yo como mucho, mucho perejil. Hago verdaderas ensaladas de perejil y hierbabuena, la menta fresca. Esto mezclado con tomates, con pepino. Y le agrego esto, una especie de trigo machacado. Querría saber también si yo hago un yogur, personalmente hago un yogur muy, muy sabroso, de leche desnatada. Y lo como con muchas ganas. Me encanta el comerlo. También hago mis propias pickles, ya sea de perejil, zanahorias u otros alimentos de este tipo. Y me atrae mucho todo lo ácido y lo ligeramente picante en algunos casos. Bueno, querría saber más o menos cuál es la opinión de Elena acerca de estos alimentos. Y cuál sería, a su juicio, una buena alimentación equilibrada para un diabético. Bueno, yo te voy a preguntar lo primero. ¿Eres insulina dependiente? ¿Cuánta insulina te pones? ¿Perdona? ¿Cuánta insulina te pones? Bueno, una insulina de cerca de 65 unidades. ¿Desde cuánto te pones tanta insulina? Bueno, hace cosas de 8 años. Bueno, bueno. ¿Desde cuando tú has empezado a comer los pickles y todo eso? Que supongo que antes de la diabetes no lo comerías. Bueno, yo siempre tuve tendencia más bien a lo ácido, a lo picante, a lo salado, más que a lo dulce. Por lo general, curiosamente, curiosamente, a pesar de que soy diabético, yo no sufro por no comer dulce. No, no, no. Es que tu diabetes es de origen hepático, que es por lo que yo te iba a preguntar y como tú te has ido adelantando contándolo, ya lo has explicado. Entonces, te voy a contar, mira, el hígado es un órgano que puede ser dominador del bazo, el páncreas y el estómago. Esto es según la medicina china. Entonces, en algunos casos la diabetes aparece por un consumo de dulces excesivo, como la gente común cree, ¿no? Pero hay personas como tú, que el dulce no es su pasión, ni ha sido su pasión, ni su exceso en la vida, y sin embargo hacen una diabetes. Y lo que te demanda el cuerpo es lo que afloja el hígado. Luego, muy probablemente, tu naturaleza, y diríamos tu herencia constitucional, tenga que ver con un hígado con mucha fuerza, con mucho poder, que ha estado como debilitando al páncreas. Es como cuando el hígado está en exceso, el páncreas está en deficiencia, para que te sitúes, ¿no? Y entonces, por eso tú has ido buscando como tu punto de equilibrio, ¿no? De ir comiéndote los pickles, toda la cosa que me estás contando ahora, lo del trigo ese machacado, lo del perejil, que es una verdura, diríamos, amarga, afloja muchísimo. Lo único que es que te estás poniendo, desde mi punto de vista, esa dieta que haces, te hace ponerte demasiada cantidad de insulina, ¿me explico? Porque son muchas 60 unidades, y yo lo que te diría es, si has conseguido ir a menos cantidad de insulina, desde cuando tú tomas conciencia de la alimentación, o progresivamente te has tenido que poner cada vez más. Bueno, el caso del siguiente, curiosamente pasa un hecho muy curioso, yo me hago un análisis sanguíneo casi todos los días, toda la mañana. Sí, sí. Y a veces el solo hecho de comer tarde, aunque no coma nada, digamos, que pueda ser susceptible de elevar el nivel del azúcar, al día siguiente tengo el azúcar muy alto. Ya. Es decir, yo me di cuenta de un efecto, yo sigo como después de las 7 de la tarde, y me cuento, supongo, hacia las 12, a la 1, bueno, al día siguiente me levanto con un nivel más o menos... Aunque lo que hayas comido no tenga que ver con los hidratos de carbono. ¿Cómo? Que aunque lo que hayas comido no tenga que ver con los hidratos de carbono. Bueno, por lo general tengo una tendencia a veces a comer algo de hidratos de carbono, porque es algo absolutamente necesario. Claro. Y también es el sentido del comer, consumir más hidratos de carbono. Claro, yo sé, ya que yo de los hidratos de carbono complejos y simples, yo por lo general, como algo de galletas integrales, pan integral, yo hago mi propio pan integral. En realidad, acostumbro por la mañana a tomar un poco de miso, y no sé si tú conocerás, seguramente es que sí, estoy seguro, conocerás. De lo cual también me gustaría que me albaras algo, lo que es el tahini, que es la pasta de sésamo, de la jonjolí, la jonjolí. Yo hace muchísimo tiempo que lo consumo, en pequeñas cantidades también, no mezclo con otro tipo de alimentos, y me resulta muy grato, muy agradable el sabor, ¿no? Y mezclo a veces un poco de tahini con un poco de miso, esa pasta negra fermentada, el trigo y loja. Pues te voy a decir una cosa, estás comiendo una cantidad importante de alimentos súper saludables, de alimentos terapéuticos, lo que quizás no estés es combinando bien o las proporciones, porque cuando me has hablado antes de la ensalada de perejil, que te comes ahí un montón de perejil, ¿no? Bien, pues lo mismo resulta que estamos quizás debilitando un poco al riñón. Bueno, no he comido perejil a apañar tarde y noche, pero por ejemplo hoy me comí una buena ensalada de perejil y hierba buena. Ya lo sé, ya lo sé, y lamenta por eso, por eso. Y son unas verduras de las que aflojan mucho, y el equilibrio de la salud tiene que ver con que todos los órganos estén armonizados, no solo unos. Entonces quizás esa avidez o esa tendencia que tú tienes a comer alimentos que aflojen bien al hígado, lo aflojas bien aflojadito, puede que estén debilitando el riñón. Yo te invito a que me escribas y te mando yo por correo una dieta para que pruebes durante tres semanas y controles tus niveles de azúcar, y a través de la carta o del teléfono podamos ver de bajar esos niveles de insulina porque es posible, ¿eh? Sí, porque es un poquito... no es decirte come esto, sino pautate esto durante tres o cuatro semanas, vas como tú te vas dando tus pruebas de azúcar y vas viendo un poco si podemos bajar los niveles de insulina que son altos, ¿eh? Lo hacemos así, Rodrigo, si no te importa, nos quedan pocos minutos y todavía tengo por delante un asunto importante. Muy bien, quería una pregunta más, pero si no, no hay tiempo. No, te voy a pedir... Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Un abrazo, buenas noches. Se queda fuera Eloisa, se queda fuera Pedro, se quedan fuera varias personas. Yo os emplazo al próximo programa de Elena Corrales, que será el próximo día 22, jueves 22. De todas formas, nos quedamos con vuestro teléfono y os ponemos en contacto con ella. Pendiente, Elena, vos más de 30 contestadores, o sea que yo no sé... No sé si que te pongas tú en el micrófono en vez de yo estos días. No, pero quizás el próximo día podemos hacer los contestadores, solo si tú quieres. Sí, vamos a ver cómo nos organizamos, ¿eh? Porque yo quiero terminar, tenemos cuatro minutos, yo quiero terminar primero con los alimentos que tienen que ver con la energía madera. Claro, porque nos hemos quedado solamente con las verduras y hay que hablar de los alimentos constructores. Esos, ¿qué son cuáles? Pues brevemente, ¿eh? Mira, hemos dicho que hay que comer más verdura verde, que hay que comer un poquito aliñado así como con aceite y un poquito de limón, o eso que hemos dicho del ácido láctico. Y entonces, dentro de los cereales, los cereales que ponen bien al hígado son el trigo. Y como el trigo no se suele comer así directamente en forma de grano, pues del trigo tenemos los espaguetis, los macarrones, lo que es la pasta, tenemos el couscous, que es una sémola de trigo, y el bulgur, que también es como otra sémola de trigo un poquito más grueso. Con lo cual, uno ya puede comer el trigo como cereal. En forma de pan, no sería adecuado para el hígado porque el pan es un horneado y es, diríamos, un alimento muy llán. Entonces, nos va a interesar más hacer couscous, ¿eh? Por ejemplo, un couscous, pues con unas pasitas de coliento y unos piñones que hace mucha gente, es un plato como muy rico, ¿eh? Bueno, la avena, los copos de avena, la avena también es un cereal que es bueno para el hígado, ¿eh? Y la cebada y el centeno también, pero como la cebada y el centeno tienen peor paladar, yo orientaría un poco a las personas que nos siguen a que introduzcan los copos de avena en el desayuno por la mañana y a que introduzcan la pasta integral o el couscous como, diríamos, alimento constructor. Y luego, dentro de las legumbres, la legumbre más ligerita de todas son los guisantes, que son justamente los que son del tiempo ahora, cuando estamos en clavera, y son de color verde. Fíjate que es una legumbre tan ligerita que mucha gente cree que es una verdura, pero en realidad viene de una vaina y es una semilla. Bueno, pues las legumbres del hígado serían la soja verde, que también es una legumbre pequeñita, verde, muy suave, que se cuece enseguida, y los guisantes. Luego aquí no haríamos aquellos potajes de invierno con alubias, diríamos, que son como más pesados, y haríamos ya pues una legumbre, como ves, como más ligerita, ¿no? Luego, las verduras ya las hemos dicho, las formas de cocción también, los sabores también, el color dominante en el plato en esta época del año tiene que ser el verde. Tú sabes que los colores también son manifestaciones de la energía, ¿no? Y el verde es un color, como no, refrescante y relajante. Entonces, el hígado se tiene que ir como armonizando, igual que en el entorno, en el medio, también crece todo verde, pues deberíamos de poner ya como algo verde en el plato. Y los alimentos más extremos serían los que contienen grasa, y ahí los productos lácteos eran una fuente encubierta, los quesos, las mantequillas, todo eso. Bueno, y luego, los aceites en exceso, que hay gente que es muy consumida de aceite, y dice, bueno, ¿cómo es aceite? Bueno, pues el aceite consumido en exceso también puede ser pesado para el hígado. Entonces, valorar todo lo que son las lasañas, las pinchas, todo lo que tiene formas de cocción elevadas y grasa, nos va a poner al hígado mal. Y entonces, pues podríamos hacer, imagínate lo que te decía, pues un couscous con unas pasitas y unos piñones, pues un puré de guisantes, por ejemplo, y unos porros al vapor. Se me ocurren así como tres cositas por ahí sueltas, ¿no? Y una cocina como muy ligerita, ¿eh? Muy bien. Eso en cuanto a los alimentos de la primavera. Muy bien.